Vamos ya a luchar Siente ya el calor intenso Es una fuerza estelar Esa luz de tu amor Es una fuerza divina Todo tu ser liberaré Con fe La lucha intensa está Es dinamita en explosión No hay ningún temor Esta es la vida de un campeón Siento la emoción Fuego en el corazón Tu voz en mí me dice Que siempre ganaré Son los miedos que te quieren derrotar Las cadenas de las ondas vencerás Ya no hay que parar Una fuerza en mí aumenta Lo que haré Hay que elevar la voluntad Lo haré Ya no habrá soledad Somos una solamente Lo que hará Al recordar tu identidad Así es tu voluntad Será La vida es muy hermosa Si decides no sufrir Intento olvidar tus odios Y tus sueños al fin cumplir Es el destino que siempre nos quiere unir Y una bella realidad Tu sueño de volar será En la vida no hay razón para llorar Pensaré que siempre yo podré triunfar Ganador Voy a ver Siento una pasión muy dentro Ya no hay nada que temer No sé Disfrutar La verdad Es tener alma de niño Y tu inocencia contemplar Acero celestial Será En este gran mapa en blanco Y la tinta de nuestro amor Escribiré la historia de este viaje Que nos convertirá en héroes Ahora escuchar Es nuestro destino Con amor a este bello mundo Poder cambiar Vamos ya A luchar Siente ya el calor intenso Es una fuerza estelar Lo sé Esa luz De tu amor Es una fuerza divina Lo que habrá Todo tu ser liberará Así es tu voluntad Será Lo que habrá Asi Yo Lo que ederim Lo que habrá Asi Lu